El gobernador Roberto Borja Angulo, acompañado de representantes de los tres órdenes de gobierno y milicia, presidió el desfile cívico-deportivo con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Al ritmo de la música de la época, se pudo observar en los contingentes Marcialidad y Destreza, en la que destaca la participación de los contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Marina, que mostraron parte del armamento con el que salvaguardan la seguridad de los quintanarruenses y mexicanos. En el desfile que representa un homenaje a los héroes de la Revolución, participaron más de 10.350 estudiantes de por lo menos 44 escuelas de diferentes niveles y deportistas que han dado renombre al Estado. Para Notivisión, José Palma.